Hola mi raza bonita, saluda como siempre su amiga Eva Moreno. Bueno, aquí teniéndole, dándole la noticia que vamos a estar en México trabajando para una compañía de televisión muy importante. Vamos a estar haciendo unos trabajos de investigación paranormal. Si tú estás sufriendo de algún tipo de entidad que te está molestando, si oyes ruidos, ves bultos, te jalan el pelo, manejas resguñado y crees que en tu casa hay algún tipo de fantasma o alguien que te está molestando y necesitas la ayuda de tu amiga Eva Moreno, pues llámame y con muchísimo gusto iré hasta tu hogar totalmente gratis con las cámaras de televisión a hacer una investigación paranormal, ayudarte a resolver ese problema que te está molestando. Apresúrate y llámame ya, vamos a estar escogiendo los casos más, más este, bueno, los más factibles y vamos a estar allá derechito hasta tu casa contigo, grabando en vivo con las cámaras de televisión, una televisora muy importante, una de las dos televisoras más importantes de todo México va a ir con nosotros a grabar y vamos a salir en televisión, así que llama ya y anuncia tu casa.